Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia entre todos Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojada en ti Mojada en ti Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia entre todos Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pez Y hacer burbujas de impaciencia entre todos Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojate en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojate en ti Una noche para unirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para ahogar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Gracias por ver el video